¡Aplausos! 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 ¡Fueco San Luis! ¡Cuánto tiempo pasó! ¡Y cien guitarras a el sol! ¡Cambiando el ritmo que lleva el corazón! En la distancia tu sierra lloré, siempre pensando con él. Traigo en mis sueños recuerdos del ayer, guitarreando hasta que aclare con miembros amigos una tonada. La del cogollo, como en los tiempos que estaba aquí, traigo esta cueca, vuelvo a San Luis. La del cogollo, como en los tiempos que estaba aquí, traigo esta cueca, vuelvo a San Luis. La del cogollo, como en los tiempos que estaba aquí, traigo esta cueca, vuelvo a San Luis. La del cogollo, como en los tiempos que estaba aquí, traigo esta cueca, vuelvo a San Luis. ¡Gracias!